Buenas, soy Javier Arcenillo de Arduino.es y esta es la quinta lección del curso básico de Arduino. Hoy vamos a ver la ejecución de tareas. Realmente existen dos tipos de ejecuciones de tareas. Sería, por un lado, la ejecución en serie y, por otro lado, la ejecución de tareas en paralelo. En concreto, vamos a empezar viendo la ejecución en serie o de forma secuencial, que básicamente no ejecuta una instrucción hasta que no termina la anterior, en lo que suele utilizar tanto Arduino como el resto de los microcontroladores. De hecho, vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tuvieron que realizar esta ecuación, pues básicamente primero se realizarían las de mayor prioridad, que en este caso, al tener la multiplicación y la división con la misma prioridad, se ejecutaría primero la de la derecha. No sé si lo dije en el tutorial anterior, en el caso de no decirlo. Siempre se ejecuta primero la instrucción de la derecha. Siempre se ejecuta de derecha a izquierda. De tal forma, la primera instrucción en ejecutarse será 2 por 3, que dará como resultado 6. Posteriormente, la siguiente instrucción es 9 entre 3, pues como resultado dará 3. Y por último, 3 menos 6, que dará como resultado menos 3. La ejecución en paralelo es muy similar a la ejecución en serie, solo que esta vez vamos a poder ejecutar varias instrucciones de forma simultánea, siempre que no dependa de las instrucciones anteriores. Por ejemplo, en lugar de poder realizar las tres operaciones a la vez, eso no tendría sentido, pues se ejecutaría de forma simultánea tanto esta como esta, ya que ambos tienen el mismo nivel de prioridad, y ninguno depende del anterior, de tal forma que tendríamos 3 menos 6. Posteriormente, obtendríamos el resultado de esta segunda operación, que sería, pues, menos 3. De tal forma que anteriormente hemos utilizado, por así decirlo, 3 tiempos de operación matemática, mientras que ahora hemos utilizado 2 tiempos de operación matemática. Para que ocurra esto, se precisa que el microcontrolador o el microprocesador tenga varios núcleos, o y si no tiene varios núcleos, que tenga varios hilos de procesado. Esto generalmente no suele ocurrir dentro de la gama de microcontroladores en las que nos vamos a mover. Generalmente ya esto empieza a ocurrir a partir ya de unos microcontroladores, que son casi más microprocesadores que microcontroladores. Por lo tanto, se sale de la asignatura que estamos viendo aquí. Sin embargo, sí que existe una forma de simular ejecución, no de instrucciones, pero sí de tareas en paralelo. Esto, pues, permite, por ejemplo, mientras tenemos un tiempo específico de espera, en lugar de estar todo el tiempo esperando sin ejecutar absolutamente nada, podemos tener lo que se llama una espera activa. Es decir, mientras estamos esperando, podemos ir haciendo otras cosas. Esto, por ejemplo, ocurre en el puerto serie. Y también ocurre, como vamos a ver a continuación, cuando en lugar de poner un delay, por ejemplo, en el parpadeo de un LED, pues, simplemente lo que hacemos es esperar de forma activa y mientras se va esperando, podemos ir ejecutando más acciones. ¿Esto por qué se puede hacer? Bueno, pues, que un microcontrolador permite la opción de que prácticamente la función principal, es un bucle, que se va ejecutando de forma constante. De tal forma que cuando tenemos que esperar, en lugar de tener que esperar no sé cuánto tiempo, lo que podemos decirle es que sí ha transcurrido tanto tiempo desde un punto específico. Esto se hace con la función milis y con la función micros, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer hoy es sustituir el delay, que bueno, pues, que hemos visto en la lección número 2, por la función milis. Milis o micros son dos funciones diferentes, cada una de ellas, pues, milis lo que hace es que no se vuelve como función, lo que hace es devolvernos la cantidad de milisegundos desde que se encendió por última vez el microcontrolador, mientras que en micro es lo mismo, pero nos lo da en microsegundos, ¿vale? Vamos a hacer el parpadeo de dos LEDs. No obstante, esto se puede extender a tantas tareas como se precise. Bien, este es el código. Básicamente, pues, vamos a tener una variable de tipo un signal long, que básicamente es el tipo de datos que necesita la función milis o la función micros. Vamos a establecer los LEDs que vamos a utilizar, como el LED 13 y el LED 12, y también vamos a definir el tiempo de parpadeo. En este caso, el tiempo de parpadeo del LED 1 va a ser de 300 milisegundos, y el tiempo de parpadeo del LED 2 va a ser de 700 milisegundos. ¿Por qué estos tiempos? Porque estos tiempos están basados en números primos, que es el 3 y el 7, de tal forma que, hasta que no se crucen en un 3 por 7, no coincidan los parpadeos. Y vamos a ver que es muy fácil de programar. Por último, vamos a tener los estados de los LEDs. Esto ya lo hemos visto en la lección número 2, donde vimos que el LED 1 y el LED 2 hay que ponerlos como salidas. Hay que ponerle un estado al LED. Ya vimos en la lección anterior que esto se podía realizar. Y, bueno, pues también hay que inicializar el valor del cambio de estado. De tal forma que, cuando se ejecute el loop de forma indefinida, va a estar constantemente obteniendo el valor milisegundos, a veces que se encendió por última vez el microcontrolador. Le restamos el tiempo de la última vez que tuvo un cambio de estado. Y si supera ese cambio de estado, pues va a cambiar. Y lo mismo se repite con el LED 2. De tal forma que ambos van a ejecutarse de manera independiente el uno del otro. Esto también nos permite, por ejemplo, que los LEDs vayan parpadeando. Y, mientras tanto, por ejemplo, podemos utilizar el puerto serie. Sin ningún tipo de problema. Los LEDs van a parpadear normal. Y nosotros vamos a poder utilizar el puerto serie. Esto ocurre porque, aunque no se estén ejecutando las instrucciones de forma paralela, sí que estamos ejecutando de una forma quizás un poco virtual, pues una ejecución en paralelo. Esto es todo por hoy. Sé que es una lección cortita, pero bueno, pues así se decidió al principio. Ha sido más corta de lo que yo me pensaba, la verdad. Así que, bueno, pues nos vemos dentro de dos semanas para la siguiente lección. Y, bueno, pues la semana que viene, pues traeré alguna otra novedad. Bien, nos vemos. Si os ha gustado, por favor, denle a like. Si quieren ver más vídeos, por favor, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!